Muy buenas chavalada gente people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Centex y esto es The Division. Durante el último estado del juego hubo un tema que no se tocó en profundidad y muchos jugadores creemos que se debería de haber tocado. Se hizo de una manera tan breve como polémica. Se trata del tema del truco para aumentar el DPS y los DPM, que no es un truco, es un fallo reconocido. Ubisoft avisa que baneará a todo aquel que lo explote. Esto tiene lógica desde que salió el juego, lo que ya no tiene tanta lógica es la forma con la que se está llevando este asunto, porque simplemente no está bien. Lo vemos a continuación. ¡Vámonos! Este fallo hace meses que surge en el juego. Se arregla, surge de nuevo por otro lado y suma y sigue, pero nunca se había tratado de este modo y la cosa tiene bastante tela. Primero vamos a conocer cómo se reproduce el fallo para que veáis que no hay que hacer ninguna operación extraña para que salte. Esto os lo explico con fines informativos. Si queréis un consejo, si el fallo os salta accidentalmente, salid del juego y entrad otra vez, porque seguramente se os asignará otro servidor. Se trata simplemente de quitar el cargador montado en el arma principal cuando este cargador está vinculado a una selección y lo mandamos al alijo. Cambiamos de selección, volvemos a la selección anterior y ahora tenemos ese arma exactamente igual que antes, pero sin el cargador. Haciendo esto cabe la posibilidad de que el DPS ya haya aumentado brutalmente y si equipamos otro cargador distinto, aumenta todavía más. Si guardamos la selección de nuevo, este DPS, totalmente fuera de control, se mantiene y se puede repetir la operación tantas veces como se quiera. Como veis no hace falta hacer nada raro para que el fallo salte, ya que la operación para que esto ocurra implica dar unos pasos que todos podemos dar jugando de una manera digamos normal y no buscando, no provocando que no salte el fallo. Solo pregúntaos cuántas veces cambiáis de cargadores y guardáis selecciones mientras cambiáis de equipo y vais probando y entenderéis por qué estamos todos vendidos. Hacer esto a posta equivale a explotar un fallo para sacar beneficio y no está permitido tal y como se estipula en la normativa del juego. Esa normativa de tropecientas páginas que nos aparece al instalar el juego y que todos aceptamos sin leer. El tema está en que de cara al juego es imposible demostrar si el fallo ha surgido provocándolo o por casualidad. Pues bien, a mediados de la semana pasada, en los foros del juego apareció un mensaje de Ubisoft avisando que ya estaban al tanto del problema, recordando que usarlo tentaba contra la normativa del juego y que se tomarían medidas. Os dejo el enlace de este tema en la descripción. Es decir, si explotamos el fallo a posta, estamos expuestos a baneo permanente. Pero si el problema nos surge jugando limpiamente, como el resultado del fallo es el mismo, estamos igualmente expuestos a baneo permanente por un fallo del juego, por un problema del juego. Evidentemente esta advertencia en los foros se está llenando de jugadores cargando duramente contra los desarrolladores, pero el aumento en el número de comentarios se produjo a partir del jueves después de que terminase el estado del juego. Aquel día, en el informe semanal, se dejó que el problema estaba solucionado, que la solución no se había implementado en el último parón por mantenimiento, y recordaron que sacar partido del problema equivale a usar un exploit en beneficio propio que conduce a baneo permanente. Vamos a ver, hay un fallo en el juego que hace meses que se arrastra, que si surge equivale a un exploit, importa un pepino si lo hemos provocado o no, porque nos banean igualmente. Y cuando los desarrolladores ya tienen la solución, no la implementan. Además, lo dicen públicamente que no la implementan. Y para colmo, amenazan de expulsar a todo jugador cuando el problema es suyo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Así se hacen las cosas, amigos. Así se contribuye a que los jugadores no nos larguemos a otra parte. Mirad, los desarrolladores y el personal que tiene contacto directo con los usuarios, al fin y al cabo, se limitan a ejecutar órdenes. Pero a veces da la sensación de que en algún despacho hay alguien cuyo trabajo consiste en cagarla, perjudicar a los jugadores y además decirlo públicamente. Columna de comentarios. Como siempre, a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. El helicóptero con las pruebas va a llegar al cuartel general. Sé que hemos perdido civiles, pero habríamos perdido muchos más de no ser por ti. Un trabajo excelente, agente. ¡Suscríbete!